Es entendible que la gente quiera usar cualquier cosa para repeler la cantidad de mosquitos que hay y la gran incidencia de dengue que hay, ¿no es cierto? Los especialistas advierten sobre la utilización de productos que no son para uso corporal. Todo producto que utilice uno, que no corresponde a la utilización, que no es efectivo, puede tener problemas. Por un lado, lo menos importante sería que no sea efectivo, pero además pueden ser tóxicos. Es decir, en concentraciones altas, determinados productos pueden ser tóxicos, pueden producir, aunque no sean una toxicidad extrema, pueden producir reacciones en piel, reacciones a nivel respiratorio de aquellos que tienen hiperactividad bronquial y además no son efectivos. O sea, uno cree que es efectivo y en realidad se va a contagiar exactamente igual que si no hubiera puesto absolutamente nada. Renovar el repelente cada tres o seis horas, de acuerdo su composición, es una de las recomendaciones para contrarrestar al mosquito del dengue. La toxicidad de los que más se usan, como el DIT, etc., es muy baja. Los que sí son irritantes, ¿sí? Y entonces, dependiendo de que tengan problemas de piel o que se puedan puestos sin querer en el ojo, por ejemplo, donde van a producir irritación, en ese caso lo que hacer es simplemente un lavado local con agua y en todo caso consultar con un oftalmólogo. Ante la alta demanda de repelentes, ¿qué ocurre con los componentes que tienen citronela? La citronela es muy poco efectiva, sinceramente, y en las concentraciones que se podría usar para que fuera efectiva, cosa que no está comprobado, podría producir reacciones alérgicas, etc., que no es recomendable. Recubrir las cunas y carritos de bebés con tul es una alternativa. En bebés muy chicos, en la medida de lo posible, utilizar pocas cosas, porque los chicos tienen más capacidad de tener reacciones a nivel de piel, ¿sí? Y en general lo que yo recomiendo en estos casos es el tul.